Debemos tomar el paso de caras. Oromir, dale el anillo a Frodo. No me importa. No me importa. ¡Hay que bajarnos de la montaña! ¡Avanzar hacia el paso de Rohan! El paso de Rohan nos lleva demasiado cerca de Isengard. ¡Atravesemos las minas de Moria! Que el portador del anillo decida. ¡Iremos por las minas! Que así sea. Las puertas de los enanos no se ven cerradas. Sí, Gimlin y sus dueños pueden encontrarlas. Se olvidan sus secretos. ¿Por qué no me sorprende? Las puertas se duren. Señor de Moria, habla amigo. Y entra. Es un acertijo. ¿Cómo se dice amigo en elfo? Melo. ¡Oh! 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 Pronto señor elfo. Disfrutara de la famosa hospitalidad de los enanos. ¡Oh! ¡Oh! Fuegos rugientes. ¡Carne bien cocida directo del hueso! Ahora solo tenemos una opción. Debemos afrontar la larga oscuridad de Morial. Esta a vivo es la casa de mi primo Valin, y lo llaman una mina. ¡Una mina! Aquí ya se vale. Hijo de Fundin. Señor Temoria. Ya me lo temía. Debemos continuar. No podemos demorarnos. ¡Tuk, imbécil! ¡Frodo! ¡Urgos! Tienen un troll de las cavernas. ¡No! 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 ¡Déuva! ¡Pibbi! ¡No! 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 Está vivo. Creo que este hobby tiene habilidades ocultas. ¡Nithril! ¡Al puente de Casadun! Un demonio del mundo antiguo. Este enemigo es demasiado poderoso para ustedes. ¡Curran! No. ¡Adéuva! citano. En la barba, no. encia. Gracias por ver el video. ¡Tú lograrás pasar! ¡Hullan, tontos! ¡Para el ocaso, esta zona rebosará de orcos! ¡Hay que llegar a los bosques de Lothlorien! ¡PRODO! ¡PRODO! ¡PRODO!